Aquí en Paquete Enteres con Raquel Infante vamos a hablar de esas reglas que se estarán implementando esta temporada en el béisbol de grandes ligas y que van a iniciar ahora en los campos de entrenamientos. Comenzamos con el chip defensivo. La nueva regla. En el momento en que se efectúe un lanzamiento, los cuatro jugadores del cuadro deben estar en la tierra del cuadro o césped del cuadro con dos a cada lado de la segunda base. Los jugadores podrán moverse tan pronto como la pelota abandone la mano del lanzador. Originalmente, a los lanzadores del cuadro que comenzaban el juego en un lado del campo no se les permitiría cambiar al otro lado durante todo el juego. Pero eso se revisó a solo cada entrada a menos de que haya una sustitución a mitad de la entrada. En otras palabras, un jugador que comienza una entrada en primera o en segunda base tiene que permanecer en este lado del campo durante toda la entrada. Pero puede cambiar el campo corto o tercera base en la entrada siguiente. Si hay una lesión a mitad de la entrada, entonces se puede restablecer el cuadro interior. MISÑOLICA GRUZ